Bueno, buenas noches a todos. Yo también quiero sumarme a la despedida de varios concejales y al recibimiento de otros tantos. Al presidente, al secretario, a los concejales del Bloque de Frente para la Victoria y Cumplir, y en especial a De Graciela. Graciela es mi mentora. Y hemos tenido discusiones, me emociona. Pero aprendo todos los días. Muchas veces nos hemos enojado por cosas que no tienen mucha importancia, pero por sobre todas las cosas en política, me ha marcado el camino y me lo marca todos los días. De lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. No somos de hablar mucho, pero a veces las palabras son necesarias. Son necesarias cuando necesitamos decirle al otro que está bien, que lo queremos y que es importante. En estos dos años yo viví un montón de cosas. Buenas, muy buenas y otras no tanto. Pero hay una frase que no sé por qué me marca, que dice que si te dedicas a la política, echas tu honra a los perros. Y a veces pareciera eso, escucho hablar y pareciera que eché mi honra a los perros. Pero no es así. Mucha gente que conozco, que está acá presente, que sé que trabaja todo el día, y como dijo Pepe, deja a su familia, a sus amigos, y a veces nos sentamos acá y le echamos la honra a los perros. Yo no lo voy a permitir. Yo dejo a mi familia, a mis amigos, a un montón de cosas. Y no voy a permitir que nadie eche mi honra a los perros, ni la honra de todas las personas que están acá sentadas. Así que quizás pensamos diferente, pero me parece que es momento de que nos pongamos a trabajar en serio, que dejemos de hablar y tirarnos tantas cosas, porque la verdad fue un año bastante difícil para todos. Y cada vez que me senté acá, lo único que escucho a veces son reclamos y reclamos y reclamos. Y la verdad que con mis pocos años en la política, a veces digo, ¿quién va a tener ganas de venir a sentarse acá? Porque la verdad parece que esto fuera un nido de víboras. Yo, Graciela, quiero agradecerte infinitamente todo lo que has dado porque lo he visto. Y a veces te pediría que seas un poquito más egoísta y que pienses un poquito en vos. Yo te adoro, te quiero mucho, quizás no lo expreso todos los días, pero sabés que te quiero mucho. Al resto de las personas decirles que lo que han elegido es este trabajo por los demás, es muy difícil. Y es verdad, a veces no tenemos el reconocimiento que merecemos. Pero si no trabajamos para el reconocimiento, trabajamos para hacer lo que hay que hacer. Yo estoy feliz de pertenecer a esta banca, de representar a mi distrito y de haber compartido con ustedes, más allá de las discusiones, este tiempo. Felicito a los que se presentan cada año para que el pueblo los apoye, porque la verdad es muy difícil estar a veces acá sentado y escuchar las cosas que uno, porque a veces vino con ganas de hablar y de decir cosas, o lo siente, lo dice. Voy y hablo por mí. Uno trabaja y hace lo que cree que es correcto. Bueno, Graciela, te deseo felices vacaciones. Nos vamos a ver todos los días y te quiero mucho. Nada más, desearles a todos que tengan un feliz año. Felicitar a los que van a asumir, a las secretarias, decirles que realmente el trabajo que realizan para nosotros es muy bueno, todos. Y bueno, los voy a extrañar, a muchos los voy a extrañar. Y decirles que estamos acá para eso, para trabajar, para no recibir tantos elogios, evidentemente, pero para saber que vinimos a ocupar esta banca para trabajar por el otro. Nada más, señor Presidente.